Oh, señor Kennedy, parece haber perdido a su compañera. Dijo que verte una vez basta. Qué oportuno. Me estaba cansando ya del trato. Vamos a jugar. A la estilo Salana. Oh, me estabais esperando. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Como nuevo. Buen viaje. El siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¿Otro más? ¿Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor? ¿Otro más? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Saldremos de esta! ¡Juntos! No sé si puedo... Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? ¡León! ¡Gracias! ¡Gracias! Luis, ¿dónde estás? Lo siento. La he jodido. ¡Rescátame, oh príncipe! Ya te daré, príncipe. Venga. Estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde al baile. No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarle. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Atrás! Ya voy. ¡Aquí! ¡Los ha soltado! ¡Dame espacio! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Sepárate! Vale. ¡Vamos! ¿Hashley? Vale. Ten cuidado. ¡Eh! ¡Espera! ¡Leon! ¡No te separes! Vale. ¿A dónde vas? ¡Sepárate! ¡Bien! ¡No te separes! ¡Vale! ¡No te separes! ¡Bien! ¿Ve? Vale. Aquí, baja esto. Ya voy. ¡Ahí están! ¡Leo! ¡Están aquí! ¡Ashley, corre! ¡Déjame, Juan! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Voy a por ti! Siguiente. ¡Leo! ¡Espera! ¡Yo me encargo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Ashley! ¡Mátalos! ¡Leo! ¡Están aquí! ¡Ashley, corre! ¡Déjame en paz! ¡Leo! ¡Leo! ¡Para! ¡Para, ya! ¡No! ¡Para! ¡Ayuda! ¡Date un respiro! ¡Date un respiro! ¡Sepárate! ¡Ya voy! ¿Bien? Estoy bien. Gracias. ¡Apárate! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Date! ¡Vale! ¡Conmigo! ¡Vale! ¡Sepárate! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vale!